...del Pachuca y se está metiendo en los cuatro, pero revisemos los grandes goles, Feli. Sí, empezando al minuto nueve con esta muy buena pared que dice el Chaka Rodríguez que deja pasar Vigo, que le regresa Guiñac y que pone el servicio a segundo poste para que Luis Quiñones llegue con una volea impecable. Apenas al minuto nueve con esta extraordinaria anotación. Y tres minutos después, José Luis, vendría esto. Por el otro lado también tuvo Tigres, ataque buena a la diagonal de Aquino. Y el remate del diente López, siete goles tiene ya en el torneo el uruguayo. Extraordinario el zurdazo dejando sin oportunidad a Austari. Muy bonita combinación, la primera, también la segunda. Aquí están las estadísticas, siete disparos de un lado, ocho del otro.